Un hombre fue baleado en los exteriores de un prostíbulo en el sur de Quito. Un disparo acabó con la vida del individuo oriundo de la parroquia Borbón en la provincia de Esmeraldas. Habría estado al interior del centro de diversión para adultos ubicado en el cruce de las avenidas Mariscal Sucre y Tocaso, sector de la Mena. Cuando éste cerró las puertas, supuestamente los libadores y acompañantes de las chicas continuaron con el consumo de licor en la calle. De pronto un sujeto se habría acercado y le propinó un disparo a la altura de la cabeza. Este es el segundo caso registrado en la zona. Ya les aseguran, pero vuelven a abrir nuevamente. En el asfalto aún estaban las huellas de sangre que perdió el hombre de 28 años de edad. El herido fue llevado hasta una casa de salud donde horas después perdió la vida. Aparentemente se trataría de un ajuste de cuentas de quien era comerciante de camarón y en la noche supuestamente cuidaba de su amor de contrabando. Como hay algunos, algunos cabarets seguidos, se ha tornado bastante peligroso en las noches o en las tardes. No, ya no hay cómo, no hay cómo andar por aquí. Ahora agentes de la DINACED trabajan para determinar si las cámaras de seguridad grabaron el rostro del pistolero. En los exteriores del edificio donde funciona el prostíbulo se pueden observar algunos equipos. Los vecinos del sector de la Mena están algo asustados. La presencia de centros de tolerancia genera inseguridad. En menos de una semana se han registrado dos hechos de sangre. Son cabarets y desde entonces por eso se genera bastante la delincuencia aquí por los cabarets. Días atrás un individuo acabó con la vida de un empleado de otro centro de tolerancia ubicado a menos de una cuadra donde se registró el nuevo crimen. Bastante inseguridad, aquí no se puede caminar tranquilo ocho de la noche, ya tengo que venir a ver a los hijos, aquí esperan en la parada del corredor. Los dueños de los locales y habitantes del sector de la Mena evitan hablar de la preocupación que sienten por la violencia que generan estos negocios, que por cierto existen algunos a lo largo de la avenida Mariscal Sucre. Este lugar es un punto crítico, zona roja para nosotros los que trabajamos en el distrito. Centros de diversión para adultos que funcionan en el corazón de la zona urbana, ante la mirada impotente de los vecinos que poco o nada pueden hacer para cuidar de la seguridad. En Quito informó Iván Casamen.